Presencia Cierreña Hola que tal, nosotros somos Presencia Cierreña Que tal mi gente, mandamos un saludo para toda la raza Facebookera, para toda la raza que nos anda apoyando Queremos agradecer infinitamente, primeramente a Dios Por habernos dado esta gran oportunidad Bueno, de iniciar con este gran proyecto que se llama Presencia Cierreña Muchísimas gracias a toda la raza, familiares, amigos Por ahí también tenemos agradecimientos por parte de Waldo Muchas gracias señores, recuerden Aquí nos encontramos en el Facebook También así nos pueden encontrar como Presencia Cierreña Recuerden, a veces estamos en el día Nos vamos tocando con mis compadres Para echar un poquito de relajo con ustedes Recuerden, nosotros nos encontramos Aquí tocando por el centro de la ciudad de Cuernavaca Para que nos puedan encontrar Por ahí mi compadre Tomás ¿Tiene algún agradecimiento también, compadre? Creo que sí, ahí va a estar un grupo por ahí Para que esté en el Facebook Para toda la masita de aquí de Cuernavaca Que se corra la voz Nos escuchen y nos apoyen Para su novia Para que se pongan mis razas, recuerden No dejen de apoyarlos, por favor Si ustedes recuerden que no somos nada Iniciamos este gran proyecto con muchísimas ganas Vamos a seguir trabajando para ustedes Vamos a seguir subiendo temas, videos Seguir trabajando, esforzando los machindras Para que ustedes tengan una buena calidad Y bueno, recuerden, nosotros somos Presencia Cierreña Afirmativo, compadre ¡Amonos! Nos apoyando ¿Sabes qué? Me he venido sintiendo muy a gusto con este proyecto Fíjate que Toda la gente que estuvo con nosotros en el proyecto pasado Nos ha estado apoyando al 100 Y nos ha estado echando porras Al 100, al 100 Y todos apoyándonos Y buenas vibras y todo Bien, ¿Machinto cómo lo has visto? Bien, bien De lujo, ¿no? Creo que a la gente le ha gustado Todo este rollo que venimos haciendo Lo bueno y lo importante es que lo hacemos con el corazón Y eso es lo que le agrada a la gente La vacita de aquí de Pernabaca Se está siguiendo La vacita de la Rufanica Muy bueno, muy bueno Ojalá que, gracias a Dios Nos salga todo como lo esperamos A ver cómo nos vean esta noche Por lo pronto pasamos A cumplir con los promesos Porque Este es un premio de maravilla Vamos